Quisque ya nos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pezón salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó cuando en velico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo se libre merece si es esclavo insolente y servir si en su pecho la llama no crece que tembló el egoísmo viril Más que ya la indómita y brava siempre arriba la frente alzará que si fuere mil veces esclava otras tantas servidres acá